El Ministerio de Educación Pública estableció el Día del Desafío, donde el reto era tener un día fuera de lo común, realizando actividades físicas y comiendo saludable. Lo esencial es que ellos sepan que pueden disfrutar relacionándose con sus compañeros en estos juegos deportivos. Este 27 de mayo en todas las escuelas de la región se celebró con distintas actividades deportivas. Puedan disfrutar y en armonía relacionarse, fomentar las relaciones interpersonales, además del ejercicio físico que purifica tanto lo físico como el alma también. Y hoy hemos organizado, como son muchos estudiantes y todavía no se puede usar el gimnasio por la orden sanitaria que tenemos, entonces hoy lo que hemos hecho y en ausencia los profesores de educación física, días atrás lo habíamos organizado, entonces por departamentos van pasando donde ellos quieran, puede ser a la plaza, puede ser al gimnasio. Este programa ha llegado a varios centros educativos del Cantón en conjunto con la Caja Costarricense del Seguro Social, los cuales imparten charlas sobre las dietas alimenticias. La escuela Pedro Pérez Celedón no fue una excepción. Hacer actividad física se les pidió sacos, cuerdas, balones, todo tipo de juegos tradicionales, ¿verdad? Todo lo que se necesita para que ellos disfruten por 80 minutos. En esta escuela se realizaron las actividades en la zona verde para el mejor disfrute y seguridad de los niños. Previamente se les comunicó a los niños que trajeran bolas, cuerdas y hasta sacos para poder practicar estos deportes tradicionales. Siempre es muy importante para los niños esos momentos, ese ratito, ¿verdad? Y desafiarlos a ellos a que sí se puede correr, a que se puede hacer ejercicio, a que se puede ser feliz brincando, saltando. De por sí el niño ya eso ya lo trae implícito en él, ¿verdad? Les preguntamos a ellos qué era el día del desafío y esto fue lo que nos contestaron. Eso es para uno hacer deporte y brincar cuerda y jugar fútbol y también para venir a la plaza a jugar eso, porque si uno va al gimnasio se puede golpear cuando está brincando en Suiza. ¿Qué es lo que más te gusta? A mí me gusta la bola y la Suiza también. Jugar bola, brincar, Suiza, correr y también jugar bola. ¿Qué es lo que más te gusta? La Suiza. Para brincar y saltar. ¿Qué te gusta más de los deportes que están haciendo? Jugar bola y nadar. ¿Y la carrera de saco no te gusta? No, pero al menos sí. ¿Por qué? Porque a veces me caigo. Fomentar la salud física en nuestros niños y explicarles qué hacer para poder mantenerse saludables, como hacer ejercicio, practicar algún deporte que les guste y comer comida sana para que se puedan desarrollar bien y ser ejemplo para otros en un futuro. ¡Gracias!